Ahí en su casa, dice... Dámelo todo que ya no hay mañana Ven y bailemos juntos en la cama Enciérrame, baja la luz y dámelo Poquito a poco Voy a arrancarte la ropa a las ganas Tus tres deseos cumples en mi cama Y sabes que tú excitas mi imaginación un poquito Y siento que de tu cuerpo estoy cediendo Voy bajando por tu espalda y el calor está subiendo suave Porque monoco, perreo, coco ¿Cómo tú quieres ser que tu cuerpo no sabe? Mami, me tienes loco, me desenfoco Y si no te tengo yo estoy mal y tú lo sabes Quiero llevarte conmigo al amanecer Porque esta noche... Palmas, señores, en sus casas Mami, me tienes loco, me desenfoco Y si no te tengo yo estoy mal y tú lo sabes ¡Es viernes, señores! Será la magia de rozar tu cuerpo Ese flow violento En tus piernas mi infierno Me pierdo tus labios Me absorbo, absorbo tu respiración A ver, voy más profundo En tu cuerpo me hundo Con tus gustos prueba mi veneno Tú eres toda mía en cualquier posición Se asiente el fuego al chocar nuestros cuerpos Hoy no te escapas, te quemo en mi infierno Poquito a poco Dámelo todo que ya no hay mañana Ven y bailemos juntos en la cama Enciérrame, baja la luz Y dámelo poquito a poco Voy a arrancarte la ropa a las ganas Tus tres deseos cumples en mi cama Y sabes que tú excitas mi imaginación Poquito a poco El sobreviviente en la casa Muchísimas gracias Poquito a poco Hacia hasta abajo soy yo ¡Tic, tic, tic! Y mami me tienes loco Me desenfoco Y si no te tengo Yo estoy mal y tú lo sabes Quiero llevarte conmigo al amanecer Porque esta noche voy a llenarte de placer Porque esta noche voy a llenarte de placer Mami me tienes loco Me desenfoco Y si no te tengo Yo estoy mal y tú lo sabes Quiero llevarte conmigo al amanecer Porque esta noche voy a llenarte de placer Poquito a poco Dámelo todo que ya no hay mañana Ven y bailemos juntos en la cama Enciérrame, baja la luz Ya dámelo poquito a poco Voy a arrancarte la ropa a las ganas Tus tres deseos cumples en mi cama Y sabes que no excitas mi imaginación Poquito a poco ¡Bravo! ¡Qué bueno! Matiquita con nosotros, eh, poquito a poco En un momento me sonó poquito el coco ¿Cómo poquito? Se estaba dando todo El coco se dice la coca, todo Muchísimas gracias Muchísimas suertes y felicitaciones ¿Vamos al móvil? ¡No vamos al móvil!